¡Sí, sí, sí! ¡Ya somos 100.000 y el regalo es para mí! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al sorteo de los 100.000! Y es que ya somos 100.000, así que por ello voy a regalar todo esto que estás viendo. Nada más y nada menos que 18 pares dependientes de los que más éxito han tenido, de diferentes colores, y este maravilloso juego cortesía de la antiga casa Saladí, 4 alicates semi-profesional. En total, 19 regalitos que voy a mandar a la parte del mundo en la que vivas. Fíjate, tendrías uno de estos con punta redondeada, uno de nylon, otro para hacer anillas y un cortador maravilloso. Y por mi parte, pues que te voy a regalar bisutería. Los mejores, los grandísimos, los más exitosos y bonitos pendientes que he hecho en mi canal pueden ser tuyos. En total, 18 pares de pendientes que hice durante un fin de maravilloso. Todos ellos hechos con latón, cristales facetados y perlas naturales. Y para participar, solamente tienes que dejarme un comentario aquí abajo, en el que pongas Sí, 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 ya somos 100.000 y ese regalo es para mí. El sorteo queda abierto desde hoy día 8 de junio hasta el día 22 de junio a las 12 de la noche. ¿A qué esperas? Deja el comentario que con tanta cosa seguro que te toca.